Yo no quería perderte Pero fue tan de repente Tu adiós Yo solo quise entregarte amor Confrerte en mi corazón Tu no quisiste entenderme Jugaste a ser diferente Sin razón Tu no quisiste escuchar mi corazón Y lo dejaste caer de tus manos Ya está Para que vuelvas a decirme que me quieres Ya está Mi corazón está cansado ya de tanto esperarte Ya está Así como diste la vuelta y me dejaste Ya está Y ya no vuelvas a buscarme que no quiero encontrarte Yo no esperaba perderte Lo daba todo por verte junto a mi Y tú no quisiste mostrar mi corazón Y el tiempo se terminó Y el tiempo se terminó No querías encontrarme mejor Porque tú me abandonaste Y te perdiste Cuando yo quería amarte Y me dejaste Y me dejaste Yo no quiero más de ti Dañaste mi corazón y ya te perdoné Pero es tarde baby Yo sin ti puedo vivir Yo sin ti soy muy feliz Ya es muy tarde Ya es tarde Para que vuelvas a decirme que me quieres Ya es tarde Mi corazón está cansado ya de tanto esperarte Ay así como diste la vuelta y me dejaste Ya es tarde Ya es tarde Para que vuelvas a decirme que me quieres Ya es tarde Mi corazón está cansado ya de tanto esperarte Ay así como diste la vuelta y me dejaste Ya es tarde Y ya no vuelvas a buscarme que no quiero encontrarte Oye baby, yo creo que lo mejor es que no regreses Ya es muy tarde